Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me va saturando Saludos señores, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos Cuando yo sea grande quiero bailar como ese señor que está Encérdelo para acá, encérdelo para acá, obvio Saludos a Mr. Oz ¿Cómo están? Bien, Naranjo El asunto está en que este señor sabe bailar bastante bien Y eso es bueno Saludos para todos, bienvenidos todos Amigos Nightclub Que en esta noche vamos a disfrutar de algo muy pero muy bueno Será espectacular Vamos a ver unas cuantas ovecitas que van a estar en trance de baño Y esto es lo que vamos a estar experimentando y reconociendo la noche de hoy Excelente, la gente de NovaVision, ¿están listos? Excelente Bien público, ¿cómo están listos? Everyone is ready Excelente, bienvenidos todos, gracias por estar aquí Bailando 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 Con tu física y tu química también con la tomía La cerveza y el tequila y tu boca es una mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ay, besar tu boca Y besar tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Bailar contigo Y besar tu boca Y besar tu boca Y besar tu boca Y besar tu boca Abrazarte y sentir la magia del dolor Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me da enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también por la tomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo la noche longa Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo la noche longa Con tremenda nota Ustedes las reciben con un fuerte aplauso ¡Bailando! 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 Yo, veo con león ya no ¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a evitar tu rica al frente y las otras bolsas para saber cuál es el que es. We have an Instagram Award, Instagram Award. The Instagram Award, a Facebook. For the most woman and most boys, it is for Chelsea. Alright, we have to keep on serving them. We got it here. There you go. Double Instagram and a blue book. Why is it without me now? I don't know, are you ready? Here's what I probably mentioned. Here's what I probably think. What are you doing? No. What are you doing? I just want to hear from you. Who do you think is going to win? Hi. What are you doing? I just want to hear from you. ¡Muy bien, chau! Ok. La jovencita de la hora del primer lugar. ¡Muy bien, chau! ¡Javi! Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo. Continuamos en esta noche de la fiesta. Una fiesta especial, Miss Bikini y la ganadora de Janis Lady. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta, gracias por esta linda bienvenida Estoy muy emocionada, no me lo esperaba Y realmente para mí es un gran premio Y estoy muy contenta, es muy bueno ¿Habías trabajado fuerte? Sí, la verdad, todo tipo de concurso de belleza Siempre requiere de muchos sacrificios Mucha dedicatoria y mucha disciplina también Una cosa es decir, ¿qué harías cuando gane? Y otra cosa es, ¿qué vas a hacer realmente ahora que ganaste? Bueno, ahora que gané, yo como ya dije anteriormente Estoy empezando mi carrera como cantante Es lo que quiero hacer realmente Estoy bailarina profesional también, una completa artista Y quiero ir por mis sueños Entonces me voy a dedicar a mi música Que pronto ya van a estar escuchando de mí Ahora eres la reina, un mensaje Un mensaje especial de la reina Un mensaje especial a todas las hermosas mujeres del mundo Jóvenes que están empezando Que toda derrota es un triunfo Primero que todo Nunca hay derrota si la dices buena Siempre con sacrificios se puede lograr muchas cosas Nunca se rindan Vayan por sus sueños, por la bendición de Dios Que es quien nos da fuerza para seguir hacia adelante Y quien nos da la bendición para seguir nuestro camino Muchas gracias Excelente, muchísimas gracias y felicidades Gracias Continuamos